¡Suscríbete al canal! Así que imaginaos porque, claro, el FEAR 1 tiene dos expansiones, más el FEAR, más otros juegos que me he hecho entre medias. Así que, sin más, vamos. Nueva partida, el normal, renacido, que es como lo llaman aquí. Y esto es que me he metido para configurarme las teclas y tal, no he visto nada. A ver, él es un soldado replicante Foxtor 813. Tu armadura mecanizada de élite fue enviada desde órbita en defensa de un puesto avanzado de las fuerzas de seguridad Armachan. Armachan eran los malos del 2. O sea, ahora voy con los malos. No sé si lo he dicho, pero este juego no me lo he jugado en mi vida. El FEAR 2, como ya dije, me lo había pasado ya en su día, pero la expansión cuando me lo pasé no la tenía. La expansión la he comprado. Luego. Just as I foresaw, dreams are all I have now. Dreams of death, of blood and fire, of her. Es verdad que me están lanzando desde la órbita. Vale, ese se supone que es nuestro personaje, uno de los muchos que creo que he matado en el 2. Pero bueno. Y vaya hostia, se ha pegado. Y vaya cuando nos toca. Ya. Vale, encima empezamos con una armadura. Uy, uy. Vale. Neutraliza las fuerzas de ATC hostiles. Yo las neutralizo. Aquí hay mierdas para coger. ¿Me puedo bajar? Sí. Se baja además como en el 2. Bueno, claro. Su expansión no creo que cambie la mecánica. Es igual. Me voy a cogerme todo. Y allí también he visto al principio del salir. Ahí. Me hago la hostia. Porque digo yo que esta armadura over no servirá a todo el juego. Vamos. Si me dices que tengo esta armadura a todo el juego, me lo paso ya como queráis. Vale. Y ahí también había, que he visto antes. Wow. Y encima me dan esta super arma. Una cosa. No. Tengo configuradas las teclas y no tengo Z-Tine. Así que a lo mejor por eso me dan tantas armas y tanta mierda. O a lo mejor este bicho no... No ralentiza... No hace bullet time, quiero decir. Toma. Ahí hay el lanzapepinos. Ahí me han lanzado otro. Pues tú no. Ya veo un helicóptero por aquí. Ahí. ¡Muere! Vale, a ver. Pues... A ver, me voy a bajar para coger. Porque mira, ahí he lanzado pepinos. He visto cosas además por aquí. Otra más munición. ¡Hostias! ¡Ahí va, tú! Lo cojo. Y ahí hay otra. No. No, ahí es un trozo. Me he confundido. Pues ya he cogido todo me volveré a subir. Pondré el S porque he visto un botón. Sí, de plataforma. Sí. Cojo todo. Y... Para adentro. Y a ver qué tal. Voy a dejar aquí. ¿O no? Mira. Me ahorra tiempo. Eeeh. Ahí. Coño, ¿verdad? Visión termal. Estaban atacando. Ahí. Otro menos. Qué guapo la visión termal. Y ahí se van explotando cosas. Y aquí vienen más. Ah, mira. Las cajas se pueden romper. Vale. Y como veo que aquí han soltado mierda, voy a bajarme y a cogerlas. Otra vez. Es un poquito caca tener que hacer todo esto, pero seguro que luego, cuando tenga que bajarme a ese bicho y no tenga munición, seguro que me acuerdo. Coño. Y es que te diga, voy a calitarme la pipa. Y bueno, no me voy a tirar todo el rato buscando. Mira, aquí hay una. Pues cojo esta y fuera. Y aquí ya estás. Y voy a subirme a la armadura otra vez, a seguir destrozando bichos. Que espera, porque ahí había, si es que puedo pasar. Aquí. Y ala, pa' adentro. Llegamos siete minutos. Bueno. Vamos bien. A ver, misión térmica. Lol, lol. Como ha sonado. ¡Lanza pepinos! Oye, que les he matado. 813, continue to pursue and engage enemy units. Vale. Y ahora me... ¿Qué hago? Vale, me quito esto. Eh, me están disparando. Ah. Ala. He calentado. Mierda. Voy a bajarme. Y a coger cosas. A no ser que ese helicóptero ahora me destruya. Y se me ha quedado ahí porque... Lo dice el guión. Vale. Y aquí hay otro botón para bajar con esto. Así que supongo me que tendría que ir por ahí. Sí, porque está en sensor. ¿Puedo? No. ¿Sabes? Me voy a meter la... Mira, aquí hay más. Bueno, 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 bueno. Ahí, ahí. Todo lo que se pueda. Mira cuánto tengo esto ya. Vale. Bien. Voy a subirme. Y a continuar. Si pasa como antes y se rompe. Shit. Sí, que pasa como antes. Coño. Evacuar. Hostia, es un lanza pepos. Defiende la AM hasta que se lo llevan. A ver de dónde. Empezamos. Primer capítulo o muerte. Todo así. A ti te mató el primero. Uy, esto ya está otra vez. Ala, ahora se había cagado. Vamos. Vamos. Buena visión. Buena visión. Joder con este. Qué pesado que estás, ¿no? Vale. Pues seguimos. En toda la cara. Claramente eso no puedo jibarlo. Imagínate si yo iba a estar sin esto. Bueno, vale. Se está curando solo. No, creo que tengo munición de todo. Así que, como siempre, pum. A ver. Misión. Otro. Otro. Ah, vale. Desaparecen ahí. Parece que... Por la visión térmica parece que... Pulverizan. A ver. No, tío. Yo quiero seguir con esto. Vale. Pues hasta aquí llegó... La esta. Por lo que parece. Así que, a coger munición. Como un cerdo. Y a seguir. Llevamos 12. Vale. Aún ahí tiempo con un poco más. Esto voy a tope, así que no me hace falta. Vale. Ah, vale. Estaba ahí arriba y he bajado, digo. Si me parece que estoy en el mismo sitio. Bueno, adiós, amigo. Te echaré de menos. Coño. Ahí va tú. Que miedo me ha dado. Ah, coño. Ah, coño. Aquí hay alguien. Pues creo que lo voy a dejar aquí. Nos hemos encontrado con esta. Así que espero que os haya gustado. Hasta pronto. Hola. Espero que te haya gustado el vídeo. Aquí te dejo la lista de reproducción y un vídeo aleatorio. Dale a like. Añádele a favoritos. Y suscríbete. Hasta luego. Hasta luego.